Hola Cáncer, bienvenida a la guía Angélica, yo soy Martí y lo que vamos a estar haciendo ahora mismo es tu predicción para el 2021. Empiezo como en los demás vídeos leyendo, wow, leyendo lo que se viene para ti Cáncer. Cáncer me dice, dejas atrás toda una etapa pero antes de eso enfrentas a lo que haya que enfrentar, cierras momentos de tu vida enfrentando dificultades, sí, para convertirlas en nuevas oportunidades. Es como deshacerse de bloqueo, cierras con todo lo que tengas que bloquear, digo que cierras con todo lo que hay que cerrar. Dice, dejas atrás y aquí se ve claramente como dejas atrás una época de tu vida para irte hacia nuevos éxitos. Todo lo que no ha venido saliendo, lo que tú ves que no era para ti, lo dejas atrás, cierras grandes etapas, pero inicias otras. Inicias etapas más bonitas, etapas donde te ves de alguna forma, digamos, en mejor situación, donde tú te prevés. Es como que tú vieras por adelantado hacia dónde vas en este 2021 y dices, vale, este año voy a poner todo en orden, voy a organizarme, voy a limpiar. Es como hacer una gran limpieza este año para ti, sobre todo en temas de lo que más feliz me hace la gente que debe de seguir a mi lado. Desbloquear todo aquello que te impide un avance para dar los pasos hacia una especie de nueva vida. Esta carta me encanta porque lo plasma perfectamente. Dejo atrás todo lo que no me ha funcionado, dejo atrás todo lo que, lo que digamos, fue una parte de mi vida y cierro. Cierro y paso a una siguiente etapa, ¿ok? Esta carta me encanta, yo le llamo por mi mejoría a mi casa de Haríes, es como le llamo yo personalmente, no sé cómo le llamará a otra gente a esta carta. Pero explica muchas cosas de esos cierres, de esas nuevas etapas. ¿Puede venir algún tipo de mudanza? Sí. ¿Puede venir algún cambio drástico en la vida laboral, estudiantil? Sí. Porque estamos dejando todo lo caduco detrás para ir hacia una nueva visión, donde aquí hay éxito, donde aquí hay gran, vamos a decir, fortuna, gracias a esa visión, a esa intuición que he tenido, ¿no?, para un futuro y lógicamente a esas decisiones que me representan de éxito. Lo que no me ha servido lo dejo atrás, lo que, lo que no ha, no me ha hecho tal vez florecer lo dejo atrás, o lo que ya sirvió en su momento y ahora ya no lo dejo atrás. Que hay pena y dolor, puede ser que haya pena y dolor, pero cáncer cierra una etapa y se dirige hacia una mejor, ¿ok? Así es que vamos a ver, cáncer, hacia dónde me dicen que te estás yendo. Cáncer, mira tú, justo, rueda de la fortuna, ¡puf! Le damos vuelta a todo lo anterior, la fortuna llega, llega época de Dharma, llega época de dejar atrás esas luchas, de ver lo que viene para ti, lo que va a estar fluyendo contigo, grandes sueños que se hacen realidad, ¿ok? Me encanta, fortuna, yes, en estos cambios hay gran fortuna para ti. Entonces, sí que vamos a darnos cuenta, ¡ah, qué bonito! Sí que vamos a darnos cuenta que cáncer va a ser un gran cambio en su vida. Este año es, voy a ir cerrando, cierro, por ejemplo, cierro en cuestiones laborales, ¿ok? Hay un cambio que te trae nuevos proyectos laborales, nuevos proyectos que son de abundancia. Aquella abundancia que tú andabas buscando y por ahí no la estabas encontrando, sí que viene esta vez para ti. Deja que las cosas sucedan, dice, deja que las cosas sucedan, que se vienen para ti los nuevos contratos, se viene para ti la felicidad, se vienen como unos cambios bonitos a nivel de la familia, o sea que viene de todo. Pero este año vas a estar cortando y cambiando cosa por cosa, aferrarte a algo que ya no es... Cuando tú veas que algo se va, deja que se vaya, deja que sea, ¿sí? Porque se viene algo mejor, ¿ok? Entonces, vámonos en orden como siempre. Entonces, nuevos proyectos que vienen este 2021 a la vida de cáncer. Suerte, fortuna, las dos cartas que te traen, esa fortuna están aquí. Dice, los objetivos no hay ni para qué lucharlos. Es más, todo lo que implique una lucha, déjalo ser, deja que se vaya, deja que... Los cambios van a venir a ti, pum, 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 y tú vas a poder gozar de la satisfacción de esos nuevos proyectos. Aunque en un inicio parezca que no vienen favorables, no te preocupes, pronto verás que sí. Ahora, ¿hace falta un esfuerzo, un trabajo de tu parte, un trabajo minucioso? Sí, pero pronto me estás celebrando porque tus sueños se hacen realidad, ¿ok? Sueños sobre todo en lo laboral y lo financiero que ya me está marcando una situación de abundancia, de felicidad. Dice, para cáncer y los suyos, esto es lo que tengo, ¿ok? Entonces, vamos a ver tema de estudiantes, os veo estudiar muchos, muy aplicados. Cáncer va a tener algún que otro problema, porque hay cursos, clases que van a ser, de alguna forma yo la veo como frustrado, frustrada. Hay cambios grandes y estos cambios pueden ser que tengas que cambiar de escuela, universidad o, por ejemplo, si tú estudiabas inglés, pues cambiar de centro, ¿ok? Si estabas a lo mejor en una universidad, pues ya no quieres seguir estudiando, no sé, marketing y ahora quieres estudiar cocina, pues ahí están todos esos cambios, ¿vale? Todo parte de una gran frustración y luego todo empieza como a rodar mucho mejor, ¿vale? Entonces, tal vez a inicios de año haces estos cambios, a inicios de año haces esta... o te sientes que la cosa no va y por eso haces el cambio, ¿ok? En temas de familia, yo creo que tienes contacto, mayor contacto con muchos más como miembros de la familia. Es como que ahora estás viendo constantemente a gente de familia y estás más involucrado con la familia. Tal vez es un año para ti como más familiar y por eso también veo que va a haber algunos cambios, ¿sí? Entre ellos una posibilidad de cambio de casa, donde tal vez no es lo que tú hubieses querido, pero porque te veo un poquito frustrado en ese sentido, tal vez cambiarte. Mira que también hay cambio para los estudiantes, no vaya a ser que te tienes que mudar, que tienes que cambiar y por eso tienes que cambiar también el lugar de estudios, ¿ok? Entonces, cambios en la familia, pero me dice que traen fortuna, que de alguna forma te están trayendo una situación más bonita, más ventajosa. Pero esto tal vez te va a... de alguna forma, yo siento que esto es como que igual las cosas no son tan fáciles para ti, porque todos estos cambios yo veo que te pueden agobiar de cierta forma. Pero ¿sabes qué? Acuérdate, deja fluir las cosas, porque hoy es un cambio grande, pero mañana ya nos hemos acostumbrado. Pero siempre pasa eso cuando nos mudamos de casa, nos cambiamos de trabajo o de lo que sea que cambies, ¿no? Al principio es como, ay, ¿cómo voy a ser? O, ay, yo siempre he guardado esto aquí, ¿dónde lo tengo que guardar ahora? Pero al cabo de uno, dos, tres meses, ya sabes dónde tiene que ir y ya lo haces en automático, ¿ok? Entonces, yo lo que veo es que pronto sí empezarás a estar más contento, más feliz, aunque en un inicio, pues te vas como peleando, peleando con las situaciones, ¿ok? ¿Sabes qué pasa también? Que va a llegar nuevas amistades. Puedes estar en conflicto con algunas, pero llegan nuevas amistades a tu vida. Y aunque en cierto momento estás como triste o llorando por algún tipo de pelea o algo, pronto llega una persona que esta sí que es como que te engatusan, ¿vale? Una amistad que con quien sí haces muy buenas migas, ¿ok? Ok, entonces, vámonos con temas del amor. Temas del amor donde quien está buscando pareja, está conversando con muchas personas y es como un vaivén de gente, que va, que viene, que esto, pero sabes que pronto sí que va a llegar un buen amor, sí que puede estar llegando una pareja bastante ideal. Lo que pasa es que tal vez en cierto momento me confundas unas personas con otras. Porque la verdad es que yo veo a cáncer como batallando entre mucha gente y, claro, cuanta más gente hay, es más difícil a veces ver quién sí representa un amor de verdad y quién, pues, es simplemente una persona pasajera, alguien que se quiere divertir con uno. Pero la verdad es que este es un año para encontrar el amor de entre varias personas y lo más bonito, dice, es que tú tienes que estar, y realmente lo vas a estar, de forma como más armónica, tal vez necesitas tus momentos para estar, no sé si en la naturaleza o de alguna forma compartir tiempo en tranquilidad, salir al campo, salir al bosque, al mar, lo que tengas cerca. Y en esos momentos de como paz y tranquilidad te vuelves como a encontrar tú mismo, tú misma, ¿sí? Es un año de alegría, ojo, pero es un año también donde te veo con mucha gente alrededor, gente que tal vez antes, así como vimos que en la familia, a lo mejor tú no tenías contacto con la familia y luego ahora tienes mucho más contacto con la familia. Entonces es como, yo veo que tú tienes que tener como tus momentos, tu momento de tú aunarte con la naturaleza, tu momento para, ¿no? Que vendría a ser esta, tu momento para la pareja, ¿sí? Y poder seleccionar bien entonces qué pareja y tu momento para las amistades y el resto de la gente. Es como que tú tienes que separar bien tus momentos para permanecer como en equilibrio, porque si no tanta gente, tanto barullo a tu alrededor y estos cambios es como que te van a descentrar. No, céntrate y ten tus momentos para todo, ¿ok? Venga, a nivel entonces de pareja, para quienes ya me tienen una pareja, yo veo que hay nuevos proyectos, entre ellos puede haber proyectos de ampliar familia, yo veo situaciones donde hay mucha gente con vosotros, entonces esto pueden ser ampliaciones de familia, ¿ok? En algunos casos veo que hay más gente rodeando a esta relación, para quienes tengan más personas. Cuidado porque sí que veo estas personas que se pueden meter en la relación y que puedan hacer un quiebre en esta relación. Ojo, estamos en un año 2021, un año de que las cosas van a pasar, todo lo que vengamos haciendo va a tener una consecuencia y es un año de grandes cambios personales, ¿ok? Entonces la gente que viene estando con la pareja, más alguien más, más que ahora tengo un amigo, más que ahora tengo una amiga, lo que va a hacer es crear unos sigmas entre parejas donde esta gente se va a estar yendo, se va a estar muchas relaciones, digamos, que no funcionen, se van a estar separando, ¿ok? Entonces sí que hay, tengo esas posibilidades. Ahora, para quienes tengan una unión muy bonita con la pareja, os veo momentos de gran alegría, os veo momentos de crear una familia muy bonita para quienes tengan hijos, ¿ok? Y también veo proyectos de maternidad para quienes quieran tener familia, ¿ok? Y os veo como muy aunados, la familia, los niños que se planifican y también miembros de la familia que se lleven muy bien con vosotros, ¿ok? Vale. Así es que, angelito mío, espero que tengas un muy bonito 2021. Acuérdate que te he dejado el vídeo de la numerología del 2021, las tres bendiciones para cáncer 2021. Te las voy a dejar aquí en descripción, en algunas redes sociales, sale por aquí arriba, todo preparado para que estés muy, muy, muy preparado para este 2021 que viene con grandes cambios, por eso lo he hecho específicamente. Angelito, que tengas un maravilloso año, todas las bendiciones para ti, nos vemos pronto. Bye, bye.